Bueno, pues tú traes un cacharro muy modelo, ¿no? No sé si tú sabrás lo que es esto. Hombre, eso es un aparato para... Es un aparato... Anden los hombres. No es un aparato de Wokonan. Esto... Salen cosas de aquí. Última tecnología. Se llama... Casio. Y... El poema empieza así. Fascinante. El poema empieza así. All you live is love. Tiki... Tiki-ti. All you live is love. Tiki... Tiki-ti. All you need is... Pagar la hipoteca. All you need is... Que no te coman el coco. All you need is... Follar y que te follen. Pasar el puente y pasar de todo. Todo lo que necesitas, no lo tienes tú. All you need is... Tirarle el móvil a la cara. All you need is... Acabar a la escuadra en el urbano. All you need is... Que no te digan otra vez... Que no. All you need is... Love. Baby. All you need is... Tiki... Tiki-ti. Todo lo que necesitas... Es... No es. All you need is... ... Mmm... Mmm... Mmm...